Hola y bienvenidos a otro vídeo, esta vez conoceremos a Cygnus falconeri, el cisne gigante. El tamaño de esta ave se estimaba entre el metro cincuenta y los dos metros de alto, con un largo de dos metros y un peso entre los veinte y treinta kilos. La dieta de este animal consistía en hierbas y algas. Vivió durante el Pleistoceno, habitando lo que hoy es Sicilia y la isla de Malta. En las ilustraciones es representado principalmente con plumas blancas, pero para esta figura decidí hacerlas de color negro. Sus patas, su pico y sus ojos son de un color rojo anaranjado. Tenían unas grandes alas, pero posiblemente por su tamaño no podían volar. Sus hábitats principales fueron las marismas, los ríos y los lagos. Y el significado de su nombre es Cisne halcón. A continuación veremos imágenes del proceso de este animal. Igual que otras figuras de aves, hago pluma por pluma y las coloco en la base que puede ser de papel o de cartón. Ahora lo compararemos con otras figuras. Primero tenemos a una persona y podemos ver que son del mismo tamaño. Esta persona mide un metro noventa y cuatro. También tenemos a el pájaro dodo, el cual mide un metro de alto. Y por aquí está Forus racus, dos metros y medio de alto. Ya para finalizar les voy a dejar la comparación de todas las aves que he hecho. Y todas son terrestres y de gran tamaño. Tenemos a Cygnus falconeri, a Forus racus, a racus cuculatus o el pájaro dodo y a Dinornis robustus, la moa gigante. También los invito a ver el video de animales gigantes, en el cual visito una exposición. Y entre los animales que se encuentran ahí, tenemos a Cygnus falconeri en tamaño real. Si les gustó el video, denle like. Si no se han suscrito, háganlo para conocer ambas especies del pasado. Y nos vemos en un próximo video.